Música Pero me parece raro porque hay un general que se llama ayer al general que está ni se volviendo. Habla fuerte nomás. ¡Mira papi, viene por acá! ¿Así se juzgué? ¡Mira, ese viene por acá! ¿Y ves el niño que está arriba? ¿Así papá? ¡Ay, ya quieta ahí! ¿Ves? ¿Ves? Sí, sí. ¿Ves? ¡Ya! 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 ¡Ahí ayer... ¡Ya! 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 ¡Ya!